Esta es comida coreana casera y no, no está en el barrio coreano de la Ciudad de México. El lugar es chiquito pero súper acogedor, como pueden ver las mesas están muy pegaditas, pero eso hace que tenga un ambiente más romántico. La verdad es que los precios se ven bastante bien, nosotros pedimos este pollo frito que es para dos personas. De hecho ahí se ve la cocina, pueden ver todo lo que están haciendo desde acá. Nosotros ya hemos venido hace unos dos años más o menos. Yo no soy vegetariano ni vegano, pero en muchos coreanos esas opciones no las tienen y estoy viendo que aquí sí tienen opciones para vegetarianos y veganos. Está en la escandón. A ver, ya llegó el pollo. Esta porción, 60 pesos, está bañado en una salsa picosa coreana. ¿Ven esto? Es felicidad. Me gusta la textura crujiente, está un poquito picante. No, no está mucho, si les gusta algo picante pero no exagerado, está bueno y bien cocido el pollo. Nosotros siempre que vamos a un coreano, como que nuestro estándar es pedir el cerdo picante. Esto va, arroz, cerdo picante. Este es topoqui, que son pastelitos de arroz pero están en una salsa. Agri dulce, bueno en realidad es picante, pero para nosotros es agri dulce. Si tú eres el que solo pone precio, 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 aquí está, precio, mira, 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 precio, precio, precio. A este lugar le doy un sólido 8. No todos los lugares a los que vamos te tienen que cambiar la vida, tienen que cumplir, este cumple el objetivo de tener el antofo de algo rico y estar satisfecho pero decir, comí algo rico, no te va a cambiar la vida pero estuvo muy bueno.